Se han colocado luminarias, vamos a colocar siete cámaras, son siete cámaras, más una que están pidiendo en una entrada al pueblo, que todavía no estaba previsto, la vamos a colocar, charlamos con la policía, también con el oficial de policía, que gracias a Dios por el momento no mostró mayores problemas de inseguridad. Y bueno, todo lo que sea, vamos a hacer esta reunión, la haremos en otro momento, haremos otra reunión parecida, se planteó la escuela de verano, el club se comprometió, si se hace la escuela de verano, a tener un bañero, el club independiente, y bueno, nosotros lo que, hay muchas tareas que son del consejo escolar, le dijimos a las maestras, a las señoras maestras que se comuniquen con el consejo escolar, o que charlen, que ellos tienen muy buena relación, para ver lo que podemos hacer en verano, y bueno, después inquietudes de los vecinos, yo recorrí varios vecinos que los recorro siempre, preguntándole cómo la situación del pueblo, y bueno, se mostraron satisfactorios, así que, bueno, tenemos que seguir trabajando y ver lo que podamos hacer en conjunto con las distintas instituciones. Algunos dicen, bueno, que lo pueden charlar entre ellos, que lo pueden charlar ellos sin que esté el intendente, nosotros creemos que es así, que las instituciones se tienen que juntar, pero bueno, si yo puedo venir y tratar de colaborar para que el pueblo esté mejor, lo voy a hacer, no tengo problema. Coli, el tema de las luminarias es importante para una localidad. Bueno, habíamos dicho que en septiembre la íbamos a colocar, ya están las 108 colocadas, calculo que el viernes, si el tiempo acompaña, van a estar funcionando, pues falta solamente conectarlas, así que no, se ha cumplido con lo pactado, se ha cumplido con lo prometido, así que para mí es un orgullo, y creo que para Ricardo también, lo que lo estamos diciendo, lo estamos haciendo. Muy bien, y uno de los temas más preocupantes es el tema de la escuela, ¿no? Sí, bueno, algo charlaron, sí, bueno, todavía dos posturas hay, ahí estuvieron charlando con Ricardo, quedaron en reunirse más adelante cuando las posturas lleguen a un acuerdo, si es que llegan.